las dos cosas, la anarquía, el solapar, el tener una política de no pasa nada hasta que me truene la bomba, si es que me truene. Y las autoridades realmente no están reaccionando o están reaccionando muy, muy lentamente. No sea otra vez una vacilada como normalmente la hacen al ciudadano mintiéndole constantemente. A diez meses de esta administración los delitos se nos están disparando. Porque nos quedó clarísimo en el ayuntamiento que es el mismo PRI que decían que sabían cómo hacerlo y lo único que se han hecho muy bien son actos ilegales y están multiplicando este número de ambulantes en el centro histórico de Guadalajara. No queremos los ambulantes en el centro histórico. No vamos a permitir que ensucien la ciudad y vamos a defender nuestro patrimonio con todo lo que tenemos tanto como ciudadanos como políticos de acción nacional. Funcionarios o el mismo alcalde no están dando resultados. Yo creo que se deberían de retirar. Los tapatíos no merecen un día más con este gobierno. Los ciudadanos de esta gran capital están cansados. Estamos cansados de la falta de resultados, de la inseguridad que reina en este municipio. Yo creo que el alcalde debería estar pensando su permanencia en el ayuntamiento. Los funcionarios deberían de estar pensando su permanencia en el ayuntamiento. Y estaremos actuando de la manera enérgica exigiendo a la Contraloría que se hagan las investigaciones correspondientes y que se deslinden los temas administrativos y si hay denuncias de tipo penal se presenten. No podemos permitir que siga sin rumbo el ayuntamiento de Guadalajara sin pies ni cabeza. Por eso acudiremos a acompañar esta denuncia de juicio político al Congreso del Estado para que se finquen responsabilidades a los funcionarios que han cometido irregularidades en el municipio de Guadalajara.